Tras que Peter Parker se despejara del simbionte, este regresaría a su clásico traje rojo con azul, pero en el transcurso de las páginas, Peter descubriría que Felicia Hardy, alias Black Cat, le había hecho un traje basándose en la apariencia del traje simbióntico, por lo que Peter usaría este traje en algunas ocasiones, pero nunca sustituyéndolo por el traje clásico. Este traje sería utilizado en importantes sucesos dentro de la vida de Peter Parker, como lo dicen en el tan aclamado cómic de Craven DeLascon. No sería hasta que ya siendo ilustrado por el famoso dibujante Todd McFarlane en la primera aparición de Venom, el traje negro sería quemado por Peter Traskemere Jane, quedará horrorizada y traumada por la repentina aparición que tuvo Venom en el The Amazing Spider-Man número 299. Hasbro en el año de 2016 y dentro de la wave de la Build the Figure de Sandman, nos daría un Spider-Man Black Suit basándose en la apariencia con la que el dibujante Todd McFarlane lo representaba dentro de los cómics, con esos ojos grandes característicos del dibujante. En AliExpress hace ya bastante tiempo salieron varias figuras de Spider-Man que tenían como base el ya muy conocido molde del Pixar Spider-Man, en la que se incluía este del 2016. Hola a todos amigos de YouTube, mi nombre estoy Ser y bienvenidos a esta nueva revisión de esta figura del Spider-Man Black Suit, perteneciente a la wave de Sandman del 2016, bootleg de AliExpress. Esta es una figura que ya había comprado hace algunas semanas atrás, pero que apenas hace unos días me acaba de llegar y le toca obviamente su respectiva revisión. La figura nos incluye dos pares de manos, uno en forma de trepar y otro en puño, los cuales tienen un peg muy diferente a los que tiene el Black Suit original, lo que nos deja entender que esta figura no está usando el molde original del Spider-Man Black Suit de la web de Sandman, sino el del Pixar Spider-Man. La figura me vino con algunos defectos de pintura en lo que es la araña del pecho, como si se estuviera cayendo, y esto también suele pasar con las figuras originales de Hasbro, entonces es bastante común, pero es algo que debo de dejarles en claro por si quieren conseguir esta figura. Tanto la articulación del torso como la de la cabeza vienen bastante aguadas, a pesar de esto la figura se queda en su lugar, así que no importa mucho. En cuanto a articulación, la figura tiene una articulación de mariposa bastante inusual de este molde, el cual yo creo que es porque es Puzzleck, o no lo sé, pero es una buena articulación de mariposa. Flexiona el brazo hasta ahí, tiene 360 grados en el bíceps y puede flexionar lo que es el codo hasta ahí. Flexiona el brazo hasta ahí, tiene 360 grados en el bíceps y puede girar también lo que es el torso 360 grados, puede subir el pie bastante bien, por arriba de los 90 grados. Flexiona el brazo hasta ahí, y hacia atrás solamente un poco, puede girar el muslo 360 grados, así como también lo que es el pie con ese movimiento lateral. Flexiona el brazo hasta ahí, puede girar la cabeza 360 grados, subirla bastante bien y bajarla bastante bien, y algo de movimiento lateral. Flexiona el brazo hasta ahí, pero esperen que todavía no se termina esto, la mejor parte es cuando le quitas la cabeza a este molde pizza, y se lo pones al glorioso molde retro, y sin duda queda muchísimo mejor. Y miren nomás que chulada hemos creado con tan pocos pasos. Sin duda este pequeño cambio ha hecho que nuestra figura mejore muchísimo más, pues el molde del retro Spider-Man te da una mejor posibilidad. Además que en cuanto a apariencia se parece más este cuerpo a lo que dibujaba en su tiempo el dibujante Todd McFarlane, que era un Spider-Man mucho más musculoso, y que sin duda el molde del retro Spider-Man lo representa muchísimo mejor. En cuanto a escala, pues queda bastante bien con lo que son demás personajes dentro de su línea, como lo es Sandman o Dark Devil Retro, los cuales pues quedan bastante bien. En este caso me hubiera gustado que Spider-Man fuera un poquito más pequeño que Dark Devil, pero con Sandman la verdad es que queda bastante bien, pues Sandman es mucho más grande que Spider-Man. Como ya mencioné anteriormente, creo que la figura está bastante bien para el precio, pero uno de sus mayores defectos creo que es ese tacto que tienes con la figura, se siente bastante plastiqui, no sé, o sea, como que es muy de plástico barato, ¿saben? No se siente el mismo nivel de calidad, obviamente de una Marvel Legend original, pero no sé, se siente bastante raro, no se siente obviamente como el Deadpool que reseñamos hace tiempo del bootleg del The Joker, ¿no? Pero esta tampoco se siente mucho mejor, o sea, luego luego cuando tú la tengas en las manos vas a saber que es un bootleg, así que no hay mucho más que decir realmente, y creo que por el, como les decía, por el precio vale la pena, pues a mí me costó entre 390 pesos a 380 pesos, está un poquito más cara, pero yo la llegué a conseguir a ese precio buscando y todo eso, Entonces, si ustedes no quieren gastar obviamente 700 en el nuevo, que para mí es un buen precio, pero si no quieren gastar tanto, esta es una muy buena opción, o si en su defecto ya tienen la figura del Retro Spider-Man y quieren más piezas para su figura, sin duda esta se la recomiendo muchísimo, eso es lo que hice en mi caso, y sin duda ya vieron las imágenes, se ve muchísimo, muchísimo mejor. La verdad es que yo estoy bastante feliz con ambas figuras, creo que están bastante bien una por otra, en su tiempo obviamente fue muchísimo mejor la que usaba el molde del Pixar Spider-Man, y actualmente es muchísimo mejor la que usa el molde retro, Entonces depende mucho de lo que ustedes quieran, como ustedes les guste, yo no les recomendaría al 100% que su primer Spider-Man sea el Pixar, porque realmente le faltan muchísimos accesorios, Yo ya en otros videos les he enseñado, bueno en shorts, les enseñé el que para mí es el mejor, que es el bootleg del Mark IV, creo si decirlo bien, porque trae dos cabezas intercambiables, y además pues todos los pares de manos que necesitan Spider-Man, y usando el molde del Pixar, Eso sí, obviamente no quieren gastar en el original, porque actualmente hay muchas buenas opciones, como lo es el The Amazing Fantasy, que va a salir, no sé, el próximo año más o menos, el Tupac con Mary Jane, Entonces hay muchas opciones actualmente, pero sin duda yo no me iría por primera vez por ese black suit del molde del Pixar Spider-Man, pero sí me iría por el retro, la verdad es que es muchísimo mejor, y lo supera mil veces, le da las vueltas mil veces, Pero bueno, como les digo, ya depende de cada quien, esa es mi opinión, y déjenme en los comentarios, si ustedes prefieren el molde retro, o el molde del Pixar Spider-Man, porque sé que si hay gente que le gusta el molde del Pixar Spider-Man, Entonces se aceptan obviamente todas las opiniones, yo siempre lo he dicho, para mí el molde del Pixar Spider-Man es el peor molde de Spider-Man, y creo que hizo bien Hasbro en cambiar ese molde por uno mucho más actualizado, como lo es este del retro Spider-Man, Entonces eso es todo, la verdad es que fue muy divertido tener esta figura, y es muy divertida, obviamente muchísimo mejor la del retro, pero ofrece una muy buena posibilidad, y por un muy buen precio, Y eso es todo por el día de hoy amigos de YouTube, mi nombre es Dicer, y hasta la próxima coleccionistas, chao, chao.